¡Venga! Buena posición Por favor ¡Buena! Por fuera Vamos, otra más dos Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Va!, ¡Siga! ¡Vamos! ¡Ultima tirámela ahí suavecito, por favor! ¡Vamos! ¡Ahí comamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Nfobe! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 Seguimos, Marco. Devuelvemos uno. Devuelvemos uno. Ven. Vamos. Fuera, fuera, por fuera. Siga, siga, buena, por fuera, buena, una más, dale, dale, bajo, por fuera, vamos, le faltó más fuerza en el brazo, más fuerza.